La Cámara de Diputados de Brasil inició este domingo la sesión para votar la admisibilidad o no del proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. En las calles de la capital, cientos de ciudadanos se dieron cita para expresar su sentir, tanto a favor como en contra del proceso. El Brasil es un país plural, democrático. Dilma fue elegida por más de 54 millones de votos. El pueblo brasileño la puso a ella en el puesto. Quien quiere hacer este golpe hoy es la burguesía que no está satisfecha por perder la elección, por Dilma, por un gobierno popular. ¿Estoy contra el golpe? Sí, estoy a favor de Dilma, de un gobierno para el pueblo. Rousseff es acusada de firmar decretos presupuestarios sin previsión de recursos en caja y de pagos a bancos públicos con recursos de programas sociales. Los debates en el Pleno de la Cámara de Diputados para decidir la admisibilidad del proceso comenzaron desde el pasado 15 de abril y se extendieron por 43 horas. El plenario requerirá del 67% del total de los 513 diputados para seguir el proceso y luego se enviará al Senado, pero en caso contrario será archivado. Si el juicio es aprobado en la Cámara Baja, Rousseff continuará en el cargo hasta que el Senado determine si acepta la denuncia. Con información de la oficina en Brasilia, Brasil, Noticias Xinhua.